En esta parte vamos a hablar de ciberdepredadores en la red, ¿cómo son? Si hasta antes de aparecer las TIC era más o menos fácil a un depredador sexual acceder a un menor, con esto de las TIC, de las nuevas tecnologías, es mucho más sencillo, porque acceder a un niño a través de un dispositivo es cada vez más fácil. Si es verdad que dependerá si es un pedófilo o un pederasta, ¿se buscará un objetivo o buscará muchos? ¿Cómo son esta gente? ¿Cuál es su radiografía? Son delincuentes que utilizan las nuevas tecnologías para acceder a menores, para satisfacer sus instintos o fantasías sexuales. La pedofilia, la pedofilia y la pederastia son parafilias. La pedofilia consiste en la excitación sexual, pues visionando imágenes o practicando sexo con menores. Hasta hace muy poquito, la edad de consentimiento sexual en España era de 13 años. Por suerte esto ha cambiado y ahora es del 16. ¿Quiénes son? Los boylovers son los más bajos de la escala, boylover o boygirl, son los que tienen predilección por los niños, boylover, boygirl por las niñas. Son personas que defienden la relación entre adulto y menor como si entre adultos se tratara. A priori no trafican con material pedófilo de imágenes o vídeos. El siguiente escalón son los pedófilos. Los pedófilos son personas, adultos, que alimentan o satisfacen sus instintos sexuales visionando imágenes, fotografías o vídeos en los cuales aparecen menores. El último escalón son los pederastas, que a diferencia de los pedófilos, ellos dan el paso. Ellos satisfacen sus instintos manteniendo una relación sexual con un menor, un menor o una menor. ¿Cómo actúan? Son cazadores, repito, han cambiado los parques por internet, se hacen pasar por un niño o por una niña, utilizan dotes especiales de convencimiento, ingeniería social, volvemos a nombrar. Una imagen vale más que a mil palabras, pero nuestra imagen es esta. Buscan a través de redes sociales, blog, chat, juegos, juegos de, como hemos estado viendo en el parchís, es ahí donde van a ir. Seducen a sus objetivos por medio de la atención, del afecto, emplean técnicas como vamos a ver después qué es el grooming, conocen, están a la última con las tendencias que les gustan a los niños. Ellos entienden de lo que están a la última los menores para romper el hielo, escuchan sus problemas, se compadecen de ellos, les ayudan y tratan de llegar a ellos incorporando poco a poco el contenido sexual en sus conversaciones. Vamos a hablar de su modus operandi, del grooming. El grooming que es una actividad que engloba varias actividades, pero que en definitiva es una actividad utilizada por los ciberdepredadores para acceder a menores siempre con fines sexuales. Siempre con fines sexuales. Según cualquier manual, dice que el grooming tiene cuatro fases. La primera fase, la fase de contacto, es cuando van a ese parchís, a ese juego, a captar a sus víctimas, los analizan escuchan lo que les gusta, si les gusta un equipo de fútbol, un cantante, una película, y ellos, si no lo saben, se documentan para pasar a la segunda fase, que es la fase de confianza, ese romper el hielo. Empiezan a contactar con ellos, van a decir al niño lo que quieren escuchar, van a crear ese clima de confianza, ese que los padres no vamos a saber responder, ahí van a empezar esas respuestas, esas padres amantes, esa ballesta de no sé qué, para pasar a la tercera fase, que es la fase de seducción, en la cual poco a poco van a ir metiéndose, como decíamos antes, ese tema ya sexual, de menos a más, hasta que tienen material suficiente, como para pasar a la cuarta fase, que es la fase de amenazas y coacciones. Dicen que hay cuatro fases, yo digo que hay cinco, y digo que hay cinco porque la quinta fase es la de post-grooming o difusión, cuando realmente se hace efectiva esa amenaza de difundir esos contenidos.